Buenos días, es lunes 14 de septiembre, un día que ha sido declarado por la ONU como el segundo peor día del año. Sí, los días cada vez son más cortos, ya empieza a hacer fresquete y desengáñate, te has comprado unas zapatillas para salir a correr que no vas a estrenar. Y casi mejor, porque son muy bonitas y muy caras. Para llevarlo todo un poco con más alegría, aquí están nuestras buenas noticias. Los sindicatos piden al gobierno que se prohíba decir en el trabajo, septiembre es el mejor mes para irse de vacaciones. La petición llega tras las protestas de varios trabajadores que afirmaban que así no hay Dios que supere el síndrome posvacacional. Esta petición ha provocado el rechazo frontal de la Asociación de Cuñados de España, que ha presentado una queja ante el defensor del pueblo. Queja que el defensor no ha podido atender porque, según ha dicho, septiembre es el mejor mes para irse de vacaciones. Un comandante de avión se retira porque ya no le aplaudían al aterrizar. Siento que he perdido la magia, ha declarado Joseph Martin, que llevaba pilotando más de 20 años. Antes me aplaudían, incluso cuando no era un aterrizaje complicado. Ahora todo Dios corriendo a encender el móvil. Ha declarado el afectado. Por su parte, la Asociación de Aerolíneas ha recordado en un comunicado que no está de más aplaudir a los pilotos cuando aterrizan, ya que son seres muy sensibles que a veces también lloran en los jacuzzis de sus palacios. España tiene más puentes que todos los países de la Unión Europea juntos. Esta es la conclusión a la que ha llegado un estudio encargado por el Parlamento Europeo y que ha provocado la indignación de miles de ciudadanos alemanes que ya han reaccionado empadronándose en Mallorca. Inaugurado el crucero más grande del mundo. El barco, bautizado como Motherfucker of the Oceans, cuenta con siete pistas de tenis, 15 de pádel, dos campos de fútbol, uno de golf, un teatro pequeño para 2.000 personas, un auditorio para 9.000, una delegación de hacienda, la Gran Vía, un parque de atracciones, dos zoológicos, una notaría, cuatro líneas de metro, ayuntamiento, botica y cuartel de la Guardia Civil. A partir de la próxima temporada cubrirá el trayecto Ibiza-Formentera. Sí, nos llega una noticia de última hora en estos momentos que dice que el presidente de la Junta de Galicia declara que el próximo año, Xacobeo, se podrá hacer el camino de Santiago por donde a cada uno le apetezca. Concretamente el presidente ha dicho que si te haces un crucero por el Caribe también te damos la compostelana, porque en total, gallegos al final y en todos los lados. Nos vamos, no sin recordarles que todavía están a tiempo de apuntar al niño a clases particulares de matemáticas que van dos días de curso y no se está enterando de nada. Muchas gracias, hasta la próxima edición de Buenas Noticias. Gracias. Gracias.